Buenas tardes, hoy quiero hablar de dos puntos altos actuales en Peñarol. Uno, la racha positiva de partidos ganados que llevamos, lo cual nos está acercando a mantenernos en el podio, en los primeros lugares del campeonato uruguayo, o sea de la tabla anual, y particularmente del torneo clausura. Lo cual nos permite estar ahí para pelearla más cómodos a fin de año, y no solo depender de tener una apertura y ya estar en una semifinal, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, estamos, o sea dentro del mismo punto, estamos subiendo el nivel futbolístico, pero sobre todo la entrega en cada partido, es decir, se notan las ganas de querer ganar, más allá que a veces las cosas puedan o no salir bien, pero se notan las ganas de ganar que tenemos, que tiene el plantel. Da un poco de bronca, pero a veces es natural que la gente ahora acompañe los resultados positivos, con acompañar al equipo, apoyar al memo, apoyar el plantel, las decisiones técnicas, y bueno, eso se traduce en confianza que el plantel también recibe, y tranquilidad para trabajar. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Los resultados positivos y el aprovechamiento de los tropiezos que ha tenido Nacional, así que ahora nos mantenemos ahí, ¿verdad? Puede tender sus frutos a fin de año o no, pero el partido siguiente es el Clásico, y si lo ganamos, quedamos muy bien de cara a lo que sería la definición final. Nada, no solo dependemos de cómo lo haya Nacional, ¿verdad? También Progreso está haciendo un excelente torneo, y no hay que perderle la vista. Nada, eso por un lado. Después, el segundo punto alto es Chisco, ¿verdad? Chisco Jiménez que vino con un cartel muy importante, vino a demostrar, y lo está haciendo. Está devolviendo con goles, lleva cuatro goles en nueve partidos que jugó, algo así como, no me acuerdo en minutos, pero estaba muy bien, sinceramente no recuerdo. El promedio, gol por minuto, gol por minutos, viene muy bien, pero no solo aporta en el ataque, ¿verdad? Bueno, cabe destacar que ayer estuvo a punto de convertir, o sea, en dos o tres ocasiones estuvo a punto de convertir, y además esa bronca con Acevedo por no pasársela al medio en la pelota que se terminó comiendo. No solo eso, sino que siempre está mostrándose, siempre está bajando, ayudar a recuperar las pelotas, transmite y contagia de mucha energía al resto del plantel, así que Chisco se está convirtiendo en un jugador importante, y está demostrando a qué vino. Después, ayer, por ejemplo, el Cebolla tuvo un buen partido, ¿verdad? Está convirtiendo en el gol del penal, pero más allá de eso, es importante la figura del Cebolla en Peñarol, tanto frente a sus compañeros como frente a la hinchada, así que independientemente de lo que a mí me parezca la continuidad del Cebolla, le hace bien pasar por un buen momento futbolístico, si es que lo aprovecha de ahora en más, en lo que quede el año por lo menos. También entró el Lolo muy bien, y después, bueno, los juveniles, los chicos que siguen demostrando que quieren jugar, que quieren seguir aprendiendo, y lo hacen de buena forma. Sin más, comentario breve sobre el partido de ayer, fue un partido muy bueno para mí, en cuanto a las ganas de jugar, en cuanto a la propuesta del juego, un juego muy atrevido, sobre todo después de que River se quede con 10, el mismo apostó por un delantero más, y nada, fue un partido difícil, River es un equipo difícil, es muy atrevido también River, se plantó muy bien, y las ocasiones que tuvo Peñarol fueron desmanteladas, o si llegaron al arco, fueron paradas por quien para mí fue la figura del partido en general, que fue el golero de River, y bueno, en Peñarol hubo algunos puntos, esta vez no hubo un gran destacado para mí, se podría redondear Cebolla, Chisco, bueno, buenos minutos del Lolo, Dawson también, salvo el partido sobre el final, pero, pero en fin, Peñarol está recobrando algo de lo que mostró el año pasado, o el semestre pasado también, pero sobre todo el año pasado, y se siente, y se ve, y con esta presión y buena energía es que tenemos que llegar al clásico, y por lo menos jugarlo bien, no, 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 no es garantía el juego previo, o las ganas previas, no es garantía para ganar el clásico, todos sabemos que los clásicos son partidos aislados, pero, pero por lo menos llegar con la idea de jugar al fútbol, de querer ganar después, bueno, el resultado podrá acompañar o no, pero, pero si se juega bien, no va a haber nada que aprovechar, sin más, nos vemos pronto, gracias.